El otro, ¿verdad? Esto está, esto es en las estrategias, ¿verdad? Para promover la integridad académica. Estas son recomendaciones, mire, utilice la plataforma institucional, o sea, todavía tenemos profesores que están tratando de dar clases en línea por el correo electrónico o por el portal nada más. Entonces, pues entendemos, mire, mejor es que usted tome el curso de Moodle porque se le va a facilitar la vida, va a estar más organizado, va a poder levantar evidencias de que usted tiene sus materiales, de que dio sus evaluaciones. O sea, es una forma para que nosotros tengamos todo organizado y no complicarnos la vida, ¿ok? Acá en Río Piedras hasta ahora se le ha dejado un poquito de flexibilidad a los profesores. Algunos están utilizando otras plataformas que no son las institucionales, pero siempre que utilizan una plataforma LMS, pues están hasta ahora, pues en medio de esta emergencia, pues ha sido lo deseable, ¿verdad? No dejar a estos profesores que están solos y tratar una manera de identificar, porque muchas veces es que los profesores no se atreven, no se atreven indicar de que no saben y que no necesitan, o sea, que necesitan la ayuda. Eso me ha pasado muchas veces de que no se atreven pedir la ayuda. Así que tenemos que estar pendientes de que nuestros profesores puedan manejar las plataformas y todas las cosas que tenemos a la disposición. Yo utilizo muchísimo Teams porque me da la oportunidad para hacer mucho trabajo colaborativo. Cuando ellos no me quieren hablar, yo pongo una pantalla colaborativa en Teams y yo los pongo y les hago preguntas. Y eso es one minute paper y se quedó grabado. Cada cual me tiene que contestar la pregunta con su nombre al lado. Porque algunos días, pues no quieren, no quieren hablar y empiezan a apagar la cámara y dice, mira, acordamos de que prendieran las cámaras y cuando no quieren hablar, pues entonces busco la estrategia de que escriban. Y entonces, pues, ahí vamos poco a poco. Redactar instrucciones claras. Cuando yo estuve trabajando en Mayagüez, yo tenía muchos profesores antes de la pandemia que quedaban cursos en línea y la queja mayor de los estudiantes es que no tenían las instrucciones claras. Y es triste de que sus estudiantes vayan, como me pasaba a mí, donde la decana, a decir, profesora, es que mire las instrucciones. ¿Usted entiende lo que dice ahí? Y yo tenía que darle la razón a los estudiantes. O sea, yo no entendía. Y el profesor estaba por allá dando en Estados Unidos una presentación y yo tenía que llamarlo. Mira, ¿qué quieres decir con esto? Porque los estudiantes no entienden. Usted tiene que colocar las instrucciones claras. Y si puede, brinde ejemplo de lo que usted espera que el estudiante haga. ¿Ok? Este todavía a nivel graduado, cuando a un estudiante se le dice, mire, redacte una bibliografía anotada o cualquier tipo de repase, ¿qué es eso? ¿Qué usted espera? Porque a lo mejor para un profesor lo espera de una manera y a lo mejor otro profesor lo espera de otra manera. Y los estudiantes necesitan sentirse seguros. Seguros, seguros, seguros. Y de cuántos son. Y muchas veces que a nosotros no nos gustan que nos estén pidiendo con tanto detalle, ¿verdad? Que cuando empiezan a preguntarnos cuántas páginas y tal cosa. Mire, redacte las instrucciones claras, diga lo que espera, si puede poner un ejemplo y la rúbrica. Y ahí usted va a estar tranquilo de que nadie va a estar diciendo, mira que no entendí, mire a su jefe decano, es que mire cómo pone esas instrucciones ahí que no se entiende, porque eso es triste, ¿ok? Y combinar más de una estrategia de evaluación en el caso de que sea posible. Ok, pues esto lo añadí, ¿verdad? Pero en el caso de que yo entiendo que todos estamos familiarizados de que son las plataformas de gestión del aprendizaje, las LMS y de que son campus virtuales que añaden eficacia y flexibilidad a la formación. Y entre sus funciones principales está realizar las evaluaciones. Las evaluaciones ustedes las tienen que tener, las deben de tener en un lugar centralizado. ¿Ok? Yo lo que hice este semestre, como también estoy utilizando Teams, es que las actividades que ellos me suben a Teams, yo las pongo como actividades de participación que evalúo, pero ellos saben que eso es de participación y que todo lo que es para nota y académico se queda en Moodle. Así que ellos tienen que estar bien, bien, bien conscientes de que cuando me llega algo de Moodle es urgente, que cuando me llega una tarea para Teams es algo de participativo. O sea, que ellos tienen que estar claros de todo eso. Ok, ahora vamos a la médula, ¿verdad? Que eran lo que me pidieron, instrumentos de evaluación del aprendizaje en la enseñanza tradicional y a distancia. Muchas de estas ustedes saben que se van a compartir en ambas modalidades, en la enseñanza tradicional y en la enseñanza a distancia. ¿Ok? Y lo más que nosotros hacemos, pues, las pruebas objetivas, vamos a decir, que no sé de qué manera ustedes las estén dando, pero traemos otros ejemplos para hacer evaluación formativa, evaluación diagnóstica o formativa, que usted puede utilizar para darle nota o para usarlo como formativa. ¿Ok? Por ejemplo, preguntas intercaladas, preguntas adaptativas y autoadaptadas, pruebas de ensayo, proyectos, y vamos a ver algunas. La prueba objetiva, que es lo que la mayoría de los profesores está haciendo, es verdad, es común en los cursos a distancia, sobre todo por la posibilidad de que proporciona lo de calificarse de forma automática. Nosotros entramos el examen en Moodle, ABCD, y pues al final submit y nos tenemos las contestaciones, ¿verdad? Esto es lo más que están haciendo en una pequeña encuesta que se hizo acá, esto es lo más que están haciendo los profesores, pero queremos que hagan muchas cosas más, como dice el taller, más allá del examen en línea. Pues mire, podemos trabajar con preguntas intercaladas, ¿verdad? Podemos hacer one minute papers en medio de, podemos irnos en Teams o en medio de la presentación a hacer preguntas, o en medio de la grabación o el módulo, mira, tienes estas preguntas, ¿verdad? Se usan con frecuencia, pero cuando nosotros estamos en cursos en línea, en el salón esto sale de forma esporádica, algunos usan estas preguntas con método socrático, pero nos salía a nosotros de una manera, vamos a decir, informal, bien espontáneo, pero en la enseñanza en línea tienen que ser planificadas, ¿ok? Y tienen que poder atender X cosas, así que esto me lleva otra vez a que la planificación de la evaluación en línea tiene que ser un poquito más planificada y yo tener evidencia de que realicé eso, cuando, en el caso de los que están, de los profesores que están evaluando todavía, de los que están para ascensos, usted en sus cursos en línea puede tener evidencia de evaluaciones formativas con preguntas que yo estuve realizando a través de mis clases, ¿ok? Se ve importante, prueba de ensayo, es donde el estudiante escribe su respuesta, más o menos como un parrafito que yo le pido, le pido, le pido que me contesten o me opinen sobre un punto, entonces aquí el autor decía de que usualmente, pues cuando tenemos 30, 35 estudiantes en un salón, pues usualmente a lo mejor puede necesitar de un asesor para ayudarnos a corregir. Muchos profesores en la enseñanza en línea le huyen a este tipo de evaluación por, ¿verdad? La pesadez de estar evaluando, leyendo tanto, pero en muchas áreas, pues va a ser necesario. También hacer proyectos, los proyectos, ¿verdad? Son bien útiles, diseñar unos informes o proyectos, ¿verdad? Donde los estudiantes integren todos los conocimientos, es bien, no se puede hacer de forma automatizada, pero puede, los estudiantes pueden trabajarlo de forma digital, nos pueden hacer llegar todo esto de forma digital, y es una forma también de recoger muchos de los conocimientos adquiridos. Deben de establecerse claramente los criterios de calificación y incluir una respuesta, como les dije ahorita, un modelo de lo que se espera para que ayude a los estudiantes, además de la rúbrica, a establecer un criterio de cómo se va a corregir o a homologar esos juicios en términos de que ellos estén seguros de lo que se espera. Miren, a los estudiantes y más los graduados, inclusive a los graduados, les causa mucha inseguridad. Yo explico una cosa, y están escribiendo, profesora, es así, 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 lo quiere así, y lo que son dos artes, o sea, y es la inseguridad. A ellos les da mucho miedo de que a través de esta enseñanza en línea, su evaluación se perjudique. Nos han llegado muchos estudiantes que se quieren dar de baja durante todo el tiempo que estemos en línea, porque entienden que este tipo de enseñanza le va a afectar su evaluación. Y nosotros tenemos que trabajar fuertemente ahí para que los estudiantes estén conscientes de que nuestras evaluaciones van a ser confiables, válidas, van a ser auténticas, y que no pasa nada por el hecho de que sean en línea. ¿Ok? Las listas de cotejos son bien buenas porque ellos pueden ayudar a que usted dice, mira, yo lo quiero que sea así, 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 así el trabajo. ¿Verdad? Para juzgar esas ejecuciones o productos que usted está pidiendo, es bien bueno de que se las ponga, ¿verdad? El criterio de evaluación, los indicadores, y en la lista de cotejo es cumple o no cumple. Y esto es bien bueno porque es como un checklist que ellos dicen, mira, lo tengo completo, lo puede entregar. Estas listas de cotejos, también están las escalas, que es lo mismo, pero otorgando, pues incluyendo grados numéricos con gráfica o descriptiva, ¿verdad? Para que el estudiante, para poder evaluar al estudiante. Aquí le traigo otro ejemplo de escala, ¿verdad? Esto es algo bien sencillo que le traje, y entonces ahí simplemente la escala, y la diferencia con la rúbrica, ¿verdad? Que es que tiene una escala múltiple, pero que tiene los elementos a evaluar con la descripción de los grados de realización. ¿Ves? Por ejemplo, esta. Así, esta es una rúbrica. Así que podemos usar lista de cotejo, escala o rúbrica. Esto es bien útil para la educación a distancia, para que ellos se sientan seguros de lo que lo estamos pidiendo, está completo, que no se les va a quedar nada, y ¿qué esperamos? ¿Ok? El portafolio, ¿verdad? Permite generar una tarea o trabajo final utilizando una herramienta donde se recopilan diversos documentos, materiales, fomenta la cultura investigativa de los estudiantes, o sea, en el caso de que es su curso, ¿verdad? Que hay personas de todas las áreas. Incentiva la lectura y la escritura para la interiorización y la generación de nuevos conocimientos, promueve la reflexión. También, por ejemplo, yo creo que Moodle tiene para hacer los glosarios virtuales colaborativos en muchas áreas, esto es bien necesario, se usa mucho en ciencias, donde los estudiantes tienen una lista larga de palabras que se tienen que ay Dios mío, de conceptos que se tienen que aprender, ¿verdad? Y los estudiantes van construyendo un glosario donde durante el curso, a medida que se encuentran términos o palabras desconocidas, eso se puede hacer a través de la plataforma y se puede hacer de forma colaborativa. Yo les incluí aquí una rúbrica de cómo evaluar un glosario virtual que incluye, ¿verdad? La parte hasta de derecho de autor. También el estudio de casos, ¿verdad? Que es el análisis de un hecho real o imaginario con la finalidad de interpretarlo, reflexionar o resolverlo y algunos ejemplos que pueden utilizar es para que ellos analicen documentos, videos, películas, noticias. También les voy a dejar otras rúbricas de ejemplos de cómo analizar un estudio de caso. ¿Ok? Simplemente, el podcast está de moda. Él dice que los podcasts informan, educan y entretienen. Ustedes pueden, de algún tema, en lugar de que el estudiante haga un informe oral o haga un informe escrito, mire, creen un podcast para que sus demás compañeros lo escuchen. Aquí hay algunas herramientas en el internet que usted le puede sugerir a sus estudiantes para que ellos generen un podcast hablando sobre el tema de que usted le asigne. También es una forma de que si lo comparten, ¿verdad? Pueden dar a conocer sus trabajos de investigación, crear autoridad con sus nombres sobre temas de especialidad y en algunos casos hasta podrían generar ingresos en algunas de las plataformas. Yo les conseguí una rúbrica de cómo evaluar el trabajo de estudiantes a través de podcast. ¿Ok? O sea que, como dijo el profesor ahorita, nosotros tenemos que ser creativos. No es solamente el examen. Es utilizar el... La tecnología es el agua donde ellos se mueven todo el tiempo. A mí, cuando yo le dije a mis estudiantes de que hicieran un podcast, a mí lo que me sorprendió es que ellos no me preguntaron que cómo se hacía eso. Y yo me quedé callada. Yo me quedé como que, ok, ellos saben cómo hacerlo. Ah, sí, sí, profesora, eso sí, eso. Estudiantes de bachillerato. Así que... Les dejo por aquí la... Subieron los audios, los audios a la plataforma. Otros quisieron subirlo en otros sitios de podcast. Y a los estudiantes también los tenemos que poner a descansar. Y si esto permite grabaciones, videos, ¿por qué los tengo que estar poniendo a leer todo el tiempo? Pues pónganlos a escuchar, pónganlos a ver un video visual, a leer. Y están... Están trabajando de muchas formas diferentes que no los vamos a estar cansando. El mapa mental, yo lo trabajo mucho en Teams, con la aplicación de mural. Es un diagrama utilizado para representar palabras, ideas, tareas, u otros conceptos alrededor de un tema central que hemos discutido, ¿verdad? Las ideas se ordenan según la importancia de los conceptos y se agrupan formando ramificaciones. Favorece una visión clara del contenido o tema estudiado. Ahí le puse muchas herramientas gratuitas donde pueden trabajar mapas mentales. Como yo le digo, yo lo hago en Teams y me ha ido muy bien. Aquí hay una rúbrica para evaluar un mapa conceptual. ¿Qué? También el brainstorming, ¿verdad? Que es lo mismo pero de forma colaborativa, ¿verdad? El docente lo solicita a los estudiantes que aporten las ideas o conocimientos que tienen acerca de la temática estudiar. Las herramientas que tenemos disponibles permiten de que ellos trabajen, por ejemplo, las de Google, las de Google, las de Microsoft, permiten que ellos trabajen documentos de forma colaborativa hasta en un PowerPoint, que hagan un brainstorming de lo que aprendieron grupal y que lo suban en su página. Así que a mí me gusta mucho esto de ponerlos a trabajar individual y ponerlos a trabajarlos grupal porque los obligó a sacar tiempo para discutir entre ellos el tema y representarlos gráficamente. ¿Ok? También están los foros académicos, ¿verdad? Que son espacios de discusión, reflexión y análisis donde los participantes de un curso pueden intercambiar, compartir y realimitar los conocimientos sobre una temática específica. Otra cosa, lo que nos ha dicho a nosotros mucho los autores y los estudiosos del área de educación a distancia es que esta interactividad de las que nos habló, recuerda, en Middle States, no es para que se dé solamente el profesor estudiante. Estos foros académicos y lo que nos recomienda todos es que también esté la interactividad estudiante-estudiante porque entonces ahí es que estamos generando una comunidad de aprendizaje. Así que por eso es que es tan importante esto de los foros académicos porque permite a nosotros tener evidencia de esa interactividad y que es cruzada. ¿Ok? Es cruzada, estudiante-estudiante, por eso es que en la rúbrica de foros académicos muchas veces nosotros pedimos reacciones a tres compañeros. ¿Ok? Yo les digo a mis estudiantes una pregunta. Ajá. Pues a mí me resulta difícil evaluar los foros. No he desarrollado una rúbrica a diferencia de la pregunta tipo ensayo. Que en el tipo ensayo cuando corrijo sale integrada. O sea, yo corrijo el trabajo y al lado tengo la rúbrica. ¿Cómo sería la evaluación del foro? Es que yo pongo foros pero me está resultando difícil evaluarlos. Mira, aquí le comparto una rúbrica que puede subir a Moodle. ¿Ok? Sí, pues no lo sabía que se podía integrar la rúbrica. Se puede integrar la rúbrica y le dejamos una asignación a la doctora Liz para que le dé un taller de cómo integrar rúbricas en la plataforma. ¿En foros? Sí, la rúbrica de foros usted cuando esté evaluando el foro usted puede incluir la rúbrica y mire, aquí les dejo un ejemplo y usted puede cambiarlo. El estudiante, pues por ejemplo, en alguna, le puedo poner en alguna de la categoría interactividad y le puedo decir ocho puntos el estudiante reaccionó a tantos, a tres o más estudiantes y le voy quitando puntos, el estudiante reaccionó o comentó a dos estudiantes, comentó a un estudiante en la que yo utilizo en los foros que no sé si es, no, no es esta, yo le puse lo de interactividad para evaluarlos por su por su ejecución interactiva entre los estudiantes y ellos me tienen que reaccionar a lo que coloquen sus compañeros en el foro, en el foro de discusión. Pueden jugar con esta rúbrica ustedes, yo les puse fotos, las pueden enmendar o hacer lo que quieran con ellas porque las encontré de estos recursos gratuitos por internet y pues entonces las busqué, otras son de profesores míos, por ejemplo, esta del foro de discusión virtual es de una profesora que yo tomo un curso que ella siempre nos dice a nosotros que podemos utilizar los ejemplos y pues siempre nosotros terminamos adaptando, así que no son exactamente igual por las necesidades de nosotros, pero el foro académico es bien importante porque el foro académico me da la oportunidad en línea de demostrar interactividad y cuando a mí me digan ¿usted fomentó la interactividad entre sus estudiantes? Ah, pues mire, aquí tengo los foros, mire cómo fue la participación, mire las rúbricas cómo los evalué y ahí está todo. ¿Ok? también tengo el chat académico, es una herramienta sincrónica y en tiempo real donde dos o más personas pueden conversar generalmente por medio de mensajes de texto, eso sirve para que ellos discutan, debatan, entrevisten, asesoren, aclaren dudas, yo los utilizo para dar repasos y yo digo tengo un chat a tal día, a tal hora, se los pongo por Teams, tengo un chat tal día, tal hora, el que quiera repasar algunos conceptos para el examen, vamos a estar en vivo a tal hora y entran, entran, algunas veces lo han citado hasta ellos, ay, vamos a estar estudiando grupal en un chat por Teams en tal sitio, yo los veo, no me invitan a mí pero algunas veces, pero pues obviamente la plataforma es para que ellos la usen con todos estos, con todas estas tareas, ¿ok? Entonces, los chat académicos los tiene Moodle, los tiene Teams, los tiene Blackboard, aquí, este, yo, yo también tengo rúbricas para el diálogo del chat, ¿ok? También los blogs, el blog se está como que cayendo un poquito de, vamos a decir, de moda, pero el blog educativo se utiliza mucho porque te deja demostrar muchas, para los que son del área de tecnología, pues diseñan una página de internet, pues bien fácil, con blog, con Google Sites y entonces en esa página de internet, por lo menos aquí en el recinto de Río Pera, ahí ellos hacen, pueden hacer su portafolio profesional y pues lo pueden usar portafolio profesional, portafolio educativo o para otro tema o para un blog, acá tengo una compañera que tiene, que creó un blog desde que era estudiante, un blog para nota y dice, auxilio, mi hijo tiene ADDH y ese blog tiene un, bueno, se ganó un premio de blog del año hace como, como nueve años y este, porque los blogueros compiten y están los, por un montón de tipos de blogs, pero esto puede ser un, una estrategia que puede ser bien, bien llamativa para, para muchos estudiantes en muchas áreas que sean un poco más tecnológicas donde ellos construyan su propia página para transmitir algún tipo de conocimiento de forma organizada, claro está con alguna, con alguna rúbrica con lo que usted quiere específicamente de ese blog. Ah, y aquí encontré una, una rúbrica de blog. ¿Ok? Así que yo de todo lo que conseguí rúbrica les traje de ejemplo para que ustedes vean de que todas estas estrategias, todas estas actividades nosotros las podemos utilizar como, como formas de evaluación formativa que es bien importante en la enseñanza en línea. Las infografías a mí me encantan porque estamos en el, estamos ahora mismo con una generación que son súper visuales. Dice, con una colección de imágenes y gráficos y texto simple, simple, como les gusta a los estudiantes, que resume un tema para que se pueda entender fácilmente, pero ¿qué pasa? cuando ellos hacen esto, ellos me están resumiendo a mí de una manera que yo veo si de verdad ellos entendieron los conceptos, ¿verdad? Porque ofrece un resumen rápido, puede explicar de forma sencilla un proceso complejo, ¿ok? Lo pueden usar como un poster presentation de una investigación, resumir una publicación larga o informe, comparar cosas, crear conciencia acerca de una causa o problema y aquí les dejé algunas herramientas cómo hacer infografías que son de YouTube, cómo hacer infografías en PowerPoint y plantillas gratuitas de infografías. Las infografías se ven así. Ah, esta es la rúbrica para evaluar la infografía, pero las infografías se ven así y a ellos les encanta hacer las infografías. Yo les digo, pues vamos a dar unos puntos al grupo que haga la mejor infografía y pues yo les digo, pues por ejemplo, que tienen que tener datos estadísticos como esta que está aquí, que debe ser creativa, colorida y entonces ahí ellos ponen toda su imaginación a correr. Los estudiantes míos hicieron todo el proceso de la educación especial a través de infografía, paso a paso con imágenes y todo eso. Así que también me encanta. El informe oral no lo podemos dejar, ¿verdad? Posee un sin número de ventajas para el estudiante que también lo podemos hacer a través de la educación en línea. Pero entonces tenemos que tener un buen control nosotros, ¿verdad? Del esfuerzo de maestro que dirige la actividad y nosotros tenemos en las plataformas tanto en el Big Blue Bottom y en el Teams nos permiten una buena calidad de administración por parte del profesor de esta estrategia y los que estén usando Zoom también y poseen la capacidad para que los estudiantes puedan compartir su pantalla desde su computadora a su ritmo y puedan expresarse y presentarnos y todo eso. Así que es otra forma de evaluación bien importante. Los tipos de evaluación del aprendizaje en la enseñanza tradicional en línea la autoevaluación es bien importante que trabajemos algo donde ellos puedan autoevaluarse es también importante en el área de diagnóstica la autoevaluación es la evaluación que se hace profesor estudiante o tutor como le decimos acá estudiante entonces la presencial y la mediada presencial es con el maestro presente y la mediada es por medio de la computadora así que nosotros pues acá le estamos diciendo presencial es la sincrónica y la mediada es la que utilizamos asincrónica por medio de videos basada en el grupo y basada en criterios también sistemática y asistemática la sistemática es planificada y y asistemática es de manera pues continua o sea que nosotros pues ahí nos cumple las dos y tenemos que tener elementos de evaluación tanto cuantitativos como cualitativos los medios de la evaluación del aprendizaje pues en la parte de educación tradicional pues tenemos lo que son los impresos ¿verdad? resultan menos comunes en los cursos a distancia aunque pueden incluirse hay un montón de profesores mandando pidiendo cosas para que se los manden a los buzones hasta sus casas y cosas así todavía los medios sincrónicos pues los medios el chat la audioconferencia la videoconferencia son típicos de la modalidad a distancia y no se les usa en la tradicional y los medios asincrónicos que son los que hemos discutido muchos de los que hemos discutido la gran mayoría como son los foros de discusión la página del MS los blogs estudio de caso portafolio ejemplos de medios que se utilizan en la evaluación del aprendizaje a distancia entonces ya tengo el resumen quería ser más o menos puntual el profesor funge como evaluador permanente del aprendizaje del estudiante nosotros vamos a tener ya listo y preparado todos nuestros videos y todo nuestro material y nuestra función principal va a ser de un evaluador así que entonces como vamos a hacer más evaluadores tenemos que refinar estas estrategias de evaluación ser creativos utilizar más herramientas más estrategias la evaluación formativa a lo largo de todo el curso es una más de las actividades de enseñanza las actividades que realiza el estudiante se convierten en espacios de evaluación o sea como les dije ahorita los foros todas las actividades se convierten en espacios de evaluación la evaluación del aprendizaje debe ser individualizada la evaluación de los cursos en línea debe ser planificada y su ejecución debe ser cuidadosa y cada evaluación conlleva una retroalimentación inmediata permitiéndose la inclusión de actividades de remedio esto es en la parte de la del proceso de la evaluación diagnóstica en la parte formativa ok ya terminé yo les voy a dejar la presentación se las vamos a compartir a ustedes para que verdad en términos de los esquemas de la rúbrica para que ustedes tengan ejemplo a lo mejor para el semestre que viene incorporar cosas en sus cursos de hacer más diversa la función de la evaluación como dice el taller más allá del examen el taller más allá más allá la más allá de la de la